Hola, soy Cherry y en el video de hoy tenemos la tercera y no última parte, como yo creía, de los hauls de Aliexpress Y digo no última parte porque yo sinceramente pensé que iba a ser esta y se iba a acabar Pero Aliexpress se transformó como en un hobby, un estilo de vida Y sigo comprando cosas porque encuentro más cosas de las que encuentro aquí en Chile Y mucho más baratas de las que están acá De cierta forma estaré constantemente comprando no muchas cosas Pero de cierta forma más que solo unos videos, lo más seguro es que ya pasa a ser como una sección en el canal Van a ver bastante seguido, no todas las semanas, pero se da constantemente en el canal los hauls de Aliexpress Y de la mano de esto quería contarles que ahora soy afiliada de Aliexpress Por lo que todos los links que yo dejaré en la cajita de descripción con cada cosa que mostraré en este video Va a contar para mí si ustedes entran y si llegan a comprar algo me van a dar una pequeña comisión Pero para aclararles algo, no es necesario que compren exactamente lo que está en el link Sino lo importante es que entren a Aliexpress a comprar desde ese link Y si que no quieren comprar está bien, pueden entrar simplemente a mirar Pero la idea es que entren desde esos links Si llegan a comprar, genial, estarán apoyando a una seccita Y ahora sí vamos a comenzar con el video Voy a empezar mostrándole cosas que ya empecé a usar Porque esta vez traje más que cosas para la pieza Traje cosas que voy a usar constantemente Por lo que hay algunas cositas que llegaron antes y ya las he usado harto Por ejemplo, lo primero que me llegó y empecé a usar al tiro fue este bolsito de acá Que yo compré porque a mí sinceramente no me gusta salir mucho con el banano que tengo Porque es un poco grande y me incomoda tenerlo acá arriba Salir con mochila cuando llevo poquitas cosas se me hace un poquito incómodo Así que quería un bolsito pequeño que pudiera cruzar, me lo fuera más cómodo y al mismo tiempo fuera bonito Si se podrá ver la cámara, no sé si notará Está un poquito sucio porque ya lo he usado, ya lo he sacado a la calle Pero es este de acá, me gusta mucho este detalle que es color amarillo entre blanco y negro No sé, se me hace bastante bonito la verdad Tiene este pequeño adorno en la parte de la correa La verdad yo pensé que la tela iba a ser un poquito más gruesa Pero no es mala, no es mala De hecho es bastante buena, ya lo he usado harto y no le ha pasado absolutamente nada Vienen otros colores también pero yo quise elegir este Porque siento que es más neutro Y me puede combinar mejor con más tipo de ropa que vaya a usar cuando salga Otra cosa que ya he estado ocupando y la verdad me queda bastante poco de lo que venía Es esta Lomo Card de BTS Esta es la sesión de fotos de Young Forever Lo que me gusta mucho es que es muy justo con la cantidad de integrantes Trae como 3 de cada integrante, como 5 grupales y así Es bastante lindo Y esto yo lo compré porque como sabrá la mayoría yo tengo una tienda donde vendo álbumes Y próximamente estaré vendiendo más cositas Por lo que yo quería darles regalitos a la gente que me estuviera comprando Así que dije ya Como por este momento estoy comprando solo álbumes de BTS Hay que dar regalos de BTS Así que busqué estos Y la verdad me gustó mucho Yo creo que voy a comprarme otro más Porque hay de muchas sesiones de fotos diferentes De muchas eras diferentes 10 de 10 me gustó muchísimo Y lo bueno es que a la gente también le ha gustado Así que... Lo otro que también he ocupado Y la verdad yo estaba un poquito preocupada cuando lo compré Son estos stickers Que la verdad a mí me gusta mucho el tema de la papelería Me gusta comprarme lápices, cuadernos Me gusta mucho todo eso Y hace tiempo que iré a comprarme de este tipo de stickers Pero acá en Chile son un poco más caros Y encontré este muy barato De hecho, espacio publicitario Compré muchos diseños de este tipo de stickers Para vender en mi tienda Así que les voy a dejar por aquí el Instagram Para que vayan a verla Ahora no tengo nada todavía Pero cuando vayan llegando cositas Las seguiré publicando ahí y todo eso Me compré este que es un set Tiene 3 hojitas de stickers Son el mismo tipo de stickers Pero son en tamaños diferentes Que ahí se notará que ya he ocupado harto Y aquí están los tamaños grandes Y no sé, me gusta mucho De hecho, quiero comprarme más de estos Cuando se me acabe en este Porque la verdad valió mucho la pena Bueno, y ahora sí Pasan a las cositas que están nuevas Que no he usado todavía Vamos a empezar primero con esto ¿Se acuerdan que yo le había dicho en el video anterior Que yo antes no tenía accesorios? Y solía siempre pedirle prestado a los accesorios A las Crossfire O a alguien en algún evento Así que aprovechando todo esto de Aliexpress Empecé a comprarme varios accesorios Y uno de ellos es este collar Que la verdad yo lo vi y dije Lo quiero Es de lunita Es una luna Esta luna Lo que me gusta mucho de este tipo de collar Es que si se dan cuenta No es largo Por lo que no es de esos que quedan como colgando hasta acá abajo Que no me gustan Se me hacen muy incómodos Con mayor razón para bailes, eventos No me gustan porque se corren demasiado En cambio este Como es cortito Queda simplemente la parte de acá Se me hace muy lindo Muy elegante Como para algún evento O simplemente para usarlo en el día a día Otro accesorio que compré Que me da un poco de risa Me compré un piercing falso Pero compré mal a la talla Porque esta si tenía talla Yo pensé que iba a ser muy grande Si compraba la otra Pero este Ahí está el tope si se dan cuenta Este supuestamente era para ponérmelo en el labio Pero Se me había olvidado por un momento Que yo tengo los labios gruesos Por lo que si me queda Pero me queda apretado No apretado Es como No me aprieta Pero visualmente Mis labios se ven apretados Aclaro que antes Lo he limpiado Está limpio Así que no se preocupen Ven Está ahí Pero Se ve apretado Pero mis labios Ahí Se ven apretados Pero lo bueno es que también Puedo usar en otro lado Por ejemplo en la nariz Y en la nariz Se ve bien Miren ¿Se acuerdan que yo había comprado Accesorios de defensa Como personal Para llevarlo en la calle Por si acaso Para evitar cosas peligrosas Bueno me llegaron tres más Primero está este Que la verdad Yo hace tiempo quería una manopla Pero no encontraba Esas que eran la mano completa Encontraba puras Versiones chiquititas Para usarla de collar O llavero Pero me topé con este Que es una manopla de gatito En forma de gatito Si se dan cuenta Aquí para poder usarlo Y llegó bastante rápido Yo pensé que se iba a demorar más Pero llegó antes De la fecha estimada Así que Viene día Por otro lado Tengo este Con este Yo tuve mala suerte Porque a este vendedor La han comprado Muchísima gente He visto más de Mil, dos mil valoraciones A este producto Y a todos Le llegó bien Menos a mí Hoy soy la de la mala suerte Pero bueno Les voy a mostrar igual Este Es un accesorio Por lo que tengo entendido Cuando Lamentablemente Estás en peligro Y te meten a un auto Esta parte de acá Tú la sacas Hay una cuchillita ahí Ese sirve para romper cinturón Eso iba bien Hasta que llegue a esta parte Esto era un punzante Esto de acá arriba Que cuando tú lo Para romper vidrio Pero que es lo malo Que me llegó un poquito a fallar Me llegó roto La parte de adentro La cuchillita Está hacia el lado Y el hoyito está acá La cuchilla quedó como acá Por ende cuando trato de tirarlo No sale la cuchilla Porque debería estar aquí Pero está acá Sale como Como que choca Lamentablemente Me llegó fallado Pero ya avisé Y me hicieron devolución Completada el dinero Así que ningún problema Y finalmente Para terminar con las cosas De seguridad Llegó lo que más Estás esperando Demoró más De lo que tuvo que haber demorado Pero llegó Que fue lo importante Que es una alarma Esta Es una alarma de seguridad La alarma suena Cuando tú sacas esta de acá Y la verdad Yo pensé que no iba a sonar Tan fuerte Porque yo ya había visto Videos de esta alarma Pero Me encontré con la grata Y dolorosa sorpresa Que suena extremadamente fuerte El tema es que la cámara No logra captar Lo fuerte que es Yo creo que aturdirá El micrófono de la cámara Por eso no se escucha Realmente como es Pero Aquí está Se saca esta cosita acá Y se mete Para poder apagarlo Oh suena muy fuerte Me dejó un pitón Bueno cumple su función Lo importante de esto Es para llamar la atención De más gente Si está sola en la calle Asustar A la persona que se esté siguiendo O algo así Que me gustó muchísimo Demasiado Está muy bonito Este también se le demoró en llegar Tuvo que haber llegado antes Pero llegó sin ningún problema Así que No problem Que es este canchito de acá Compré dos Que esta parte Tiene como cinta de doble faz De hecho Se la puse Para ver como iba puesta Nada más Pero Se la voy a sacar Esto lo ideal Es ponerlo como en algún mueble Yo lo quería comprar Para ponerlo en el escritorio Para poder colgar Los audífonos aquí Porque los audífonos Los tengo arriba Del latril del micrófono Y cuando abro la ventana Se me caen A veces se me caen solos Y como Prefiero tenerlos aquí Para que estén más seguros Y no se me rompan Yo la verdad No soy muy partidaria De comprar maquillaje Por internet Que no sea Como original Porque uno no sabe De dónde viene Cuál es su procedencia No sabes En qué condiciones se hizo En qué nivel de hienes se hizo Pero yo no compré esto Solo por curiosidad Gente No lo recomiendo Porque ustedes Quieren comprarlo Y es cosa de ustedes Compré todas estas cositas Vamos a empezar primero Con esto Yo cuando vi este Dije No creo que funcione Pero quiero probarlo Literalmente Lo probé Netamente por curiosidad Que si se darán cuenta Dice Lazy double color Aquí ya vienen Los dos colores Y con este cosito Ve que está cocinado Porque ya lo ocupé La idea es que tú lo pases Por acá Y quedan los dos colores pegados Tú te lo pongas en el ojo Y esté el degradé hecho Por eso dice que es flojo Porque no vas a tener Que pintarte dos veces Y no ya va a estar listo Y se ven los dos colores Pero cuando yo los difumino No se notará mucho la cámara Pero aquí lo veo bastante bien Queda muy bonito el color De por sí no me gusta maquillarme Me da flojera Solamente me delineo los ojos Pero este lo encontré Pero este lo encontré Bastante entretenido Yo creo que lo voy a usar Por otro lado Compré estas dos cositas Que la verdad Vienen muy bien envueltas Me gustó mucho La caja con la que vienen Estas cosas Kiss Kylie 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 Jen Ya mentira Estos son brillos Para los ojos Generalmente Bueno se lo vi a la chica De la foto Que lo puso en la parte De arriba del párpado Pero también he visto Que este tipo de cositas Se la ponen como el lagrimal O la parte de aquí abajito Me compré de dos colores Este es el 5 Y este es el 2 Uno puede creer Que los colores Son un poquito más fuertes Pero la verdad no Son bastante transparentes Pero te deja Con la esencia del color Este queda más o menos Como morado Claro Transparente Y este queda Como un pitch clarito Pero lo que me gustó De este Es que Queda muy bien el color Yo tenía un poquito de miedo Porque yo soy de piel sensible Pero lo probé Y no tuve ningún problema Con mi piel Luego ninguna reacción Negativa en mi piel Gracias No soy de recomendar Que compren estas cosas Pero creo que lo usaré Bastante para videos O para eventos En el futuro Y para finalizar Este es un labial Que ya me compré Que la verdad Demoró mucho en llegar Este fue una de las cosas Que tuvo que haberme llegado En el primer haul Máximo en el segundo haul Me sorprendió mucho Porque en la foto En la imagen Solo se mostraba el labial Pero Llegó en esta cajita Que la verdad Es demasiado bonita Mírenla Y cuando ustedes Hacen así Ahí está el labial La verdad Llegó en un formato Bastante elegante Según yo Lo encuentro muy bonito Me gusta mucho que sea azul No sé por qué Lo que me gustó De este cuando lo vi Y quería probarlo por lo mismo Es que es transparente Pero te deja Como un color rosadito Al ponértelo El diseño Como está hecho Esto lo encuentro Demasiado bonito Realmente Se ve demasiado bonito Es como muy elegante Es como muy elegante La verdad Me gustó muchísimo Y vamos a pasar Con algo Que me tiene un poco Emocionada Esto es algo Que les voy a mostrar ahora Pero lo van a ver Puesto Usado Después No les daré mucho spoiler Pero me gustaría Que si en algún video En el futuro Logran ver Alguna de estas dos cositas De fondo Me lo comenten Así como Oh esto era lo que estaba En el haul Sería entretenido Esto de aquí Que yo creo que Mucha gente sabrá Ya que es esto Estas son Las típicas estrellitas Que uno pone En la parte del techo Cuando tú apagas la luz Brilla Me gusta demasiado Este tipo de cosas Siempre me han gustado Las estrellas Soy mucho de Ir a mirar el cielo Durante el día A la tarde A la noche Solía cuando era más pequeña Subirme al techo A ver el cielo En la noche Mientras escuchaba música Ahora también lo estoy haciendo Porque ya teníamos Una escalera en el patio Que daba el techo Así que en la noche Suelo subir Y quería hace tiempo Poder tener estas de nuevo Yo las tenía Cuando era muy pequeña En el techo de mi pieza Así que Estoy muy feliz De verdad Y lo otro Que creo que Es mi cosita favorita Para la pieza De todo Lo que he llegado Personalmente Me sorprendió muchísimo Tengo que ponerme un poco Más atrás Para que lo puedan ver Primero la calidad Es demasiado buena Es muy suavecito El tamaño Es enorme Yo pensé que Este iba a ser Mucho más pequeño La verdad Pero me alegre Que haya sido más grande Porque No les daré más spoiler Pero miren Esta belleza Yo lo vi Y dije Tiene que ser Mío Míralo Míralo Es demasiado bello Y tiene cerezas Y dice cherry Y ahora vamos a pasar A lo que todo el mundo le gusta A lo que todo el mundo quiere A lo que todo el mundo espera La ropa Seré sincera Yo había grabado ya este video Antes de ayer Pero ayer Me llegaron más cosas Así que no estoy grabando de nuevo Pero vamos a empezar Primero con este Que probablemente Si habrán visto mi video Reacción Al solo de Rose Lo habrán visto La primera cosita Que me llegó aquí Que yo hace mucho tiempo Quería uno de estos Es simple Solamente tiene líneas Es oversize La tela Es bastante suavecita La verdad Es un poquito calurosa No la recomiendo usar en verano Pero en verano En la noche Yo creo que estaría bien Así que me gustó muchísimo Ya lo he ocupado Pocas veces Porque quería dejarlo para el video Pero me gustó muchísimo Vamos a seguir con esta bolerita Cuando yo vi esta Yo pensé al tiro En Me sirve para grabar Me sirve para hacer videos Es una bolera de esta Igual que esta Común y corriente Pero es un poquito más corta Porque si se darán cuenta Aquí tiene dos hilos Que la idea de estos hilos Es ponerte la bolera Y con los hilos Amarrarla a la cintura Queda bastante bonito el detalle Ya usé esta bolera Para grabar un reel De I'm Not Cool De Hyuna Está muy bonita Me alegra haberme la comprado Vamos a pasar ahora A algo Que yo cuando lo vi Dije lo quiero Pero me dio un poco de risa Comprármelo Porque Bueno Está un poco hardcore la cosa Yo mostré este como en un En un stream que hice Y la gente quedó loca Mi fercita emo Como que cada vez está más presente Pero me compré esto Que es para Usarlo en la parte de arriba La parte de arriba De la ropa Es manga larga Es transparente Me gusta muchísimo el detalle Pero mírenlo Se ve demasiado bonito Imagínense bailar Con esto La idea también es que la pulera de abajo Está como un poco más No sé Escotada Cosa de que se vea como así Como así Wow De hecho siento que esto me toma Para el baile de este mes Ya que es uno de Dreamcatcher Probablemente lo ocupe Pero está muy bonito Demasiado bonito Muy bonito Ahora pasamos a este Ya que este probablemente Si ustedes me conocen Ya de un tiempo Van a quedar como Fernanda ¿Qué te compraste? Seré súper sincera Lo compré Porque a la niña de la foto Se le veía bonito Y porque estaba muy barato Y dije Mira Me puede servir en algún momento Me compré esto Ven que es diminuto Es diminuto Y es muy apretado Chiquitito Como que Yes Pero lo malo Bueno no es malo Yo otro compré una talla M Porque estaba viendo las fotitos Y esto si es como un poquito apretado Es elástico igual Pero es chiquitito Es el tamaño de esto Pero me quedaron las tiritas Un poco largas Pero que hice yo La corté Ahora Bueno aquí está cortada ya Pero si se notará Hay unos hilos negros por ahí Ya eso fue porque lo corté Y lo chequé Y me quedó muy bien ahora Sinceramente no creo que sea algo Que ocupe para vida diaria Probablemente para algún video en específico O también va a ser algo Que me va a costar Un poco ocupar Porque yo no sé Mucho de ocupar cosas de tiritas Sin algo encima Porque no me gustan mis hombros Porque mis hombros Son como No sé cómo explicarlo Son como gruesos Y no sé No me gusta mucho Cómo se ve con estas cosas Pero eventualmente lo voy a ocupar igual Así que estoy Y para finalizar Por fin Cuando me llegaron Todas estas cositas de ropa Me había llegado un pantalón cargo Que yo había creído Que pedí bien Y pedí mal La talla Quería pedir una talla M Porque el cargo anterior Que me había comprado Fue ese Me gustó Pero sentí que me quedaba Un poco apretado Por mis muslos Y mis caderas Así que quería comprarme Una en talla M Pero sin querer Me di cuenta Cuando llegó Que pedí una talla L Lo bueno es que lo vendí Bastante rápido la verdad De hecho estoy pensando mucho En comprar ropa para vender Porque a pesar de que Es fácil comprar cosas Por internet ahora Hay mucha gente que prefiere Comprarla cuando Ella está aquí Como en Chile O está como para Llegar y entregarle Pero me llegó este pantalón Cargo Que si bien No me queda mal Tampoco siento que me quede regio Es como Tengo que explicarle Yo creo que es problema De mi estatura Y de mi cadera Y de mis muslos Mi estatura porque siento Que si hubiera sido Más alta Me hubiera quedado Más estilizado Este cargo Pero como si Más bajita Como que no tan De cierta forma Con mi cadera Y mis muslos Así que se me ve Un poco más ancho Más grueso Pero no se ve mal Y es bastante cómodo La verdad Que si bien la tela No es elasticada Siento que es bastante Buena tela Personalmente me gustó Muchísimo Y la verdad Me gustó bastante Lo ocuparé La verdad Para ensayar Probablemente en algún futuro Si es que algún día Tengo más dinero Pueda comprarme El mismo en talla S Para poder ver La diferencia Y si es que me llega A quedar mejor La talla S Poder vender este Pero ahí voy a ir viendo Y eso Se acabaron las cositas Espero que les haya gustado El video de hoy Recuerden suscribirse al canal Y también que voy a dejar Todos los links Afiliados En la cajita de descripción Si quieren comprar algo Y me quieren apoyar Con la comisión No es necesario Que compren exactamente Lo del link Pero si que entren Desde ese link Y eso Cuéntenme si les gusta Este tipo de videos Que otro tipo de videos Les gustaría ver Estaba pensando también Como comprado bastante ropa Poder hacer videos Como de outfits Por fin Ya que tengo ropa Que me gusta ahora realmente Así que déjenme En los comentarios Si les gustaría verlo Aquí en YouTube O que suba un reel En Instagram O algo así Y que eso Nos vemos la próxima semana Bye bye I look